Bienvenidos al avance del capítulo 90 de la telenovela Simplemente María. María, sin saber lo que está ocurriendo con Víctor, escucha con asombro cuando doña Mati le revela que Víctor se casará la próxima semana. Esta noticia deja a María profundamente preocupada y triste, aunque su incredulidad la lleva a cuestionar la veracidad de las palabras de Mati. Sin embargo, Mati le asegura que Víctor se cansó de esperar, tal vez debido a la falta de interés por parte de María. Ante esta revelación, María siente que no es justo que Víctor la trate de esa manera. José Ignacio, por su parte, se dirige a Lorena, quien al verlo le exige que se vaya, que no quiere saber nada de él. A pesar del rechazo, José Ignacio se desahoga, acusándola de ser una asesina. Luego le lanza una verdad que golpea fuerte a Lorena. Nunca fue hija de Gustavo. Lorena, llena de ira, responde que no le importa y que todos pagarán por lo que le han hecho. José Ignacio le promete que hará todo lo posible para que ella pague por sus crímenes. Mientras tanto, María sigue desbastada por la noticia de la boda de Víctor. Rita, al verla tan abatida, le pregunta qué sucede. María, entre lágrimas, le revela que Víctor se casará con Gabriela, sintiéndose culpable por eso. María se culpa a sí misma por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Rita, en un intento de consolarla, le sugiere que siga adelante con su vida, pero María, destrozada, admite que sigue amando a Víctor y que no puede permitir que se case. José Ignacio, visiblemente alterado, enfrenta a María y le dice que ha ido a ver a Lorena para decirle toda la verdad, para que por fin aprenda a respetar. María, preocupada, le pregunta por qué arriesgó tanto al acercarse a esa mujer tan peligrosa y desequilibrada, pero José Ignacio insiste en que no le importa. Su único deseo es atormentarla por todo el daño que ha causado y asegura que Lorena pagará por todo lo que está haciendo. Decidida a enfrentar la situación, María busca a Víctor y le pide hablar. Víctor, sin embargo, la ignora y le responde fríamente que no quiere saber nada de ella. Desesperada, María intenta explicarle que el viaje que realizó fue estrictamente por negocios, que jamás le haría daño a él y que lo ama profundamente. A pesar de sus intentos de sinceridad, Víctor se mantiene impasible, escuchando en silencio sus palabras. Cuando María le confiesa cuánto lo extraña, Víctor le reprocha que nunca había sido tan cariñosa con él. En un arrebato, María lo besa, pero Víctor se aparta y le dice que no podrá convencerlo, que es mejor que se marche, pues todo ha terminado entre ellos. Añade con determinación que se casará con Gabriela lo más pronto posible, argumentando que ella es la mujer indicada para él. En un acto de frustración, María le da una cachetada antes de marcharse. En otro momento, José habla con Paulina, interesado en saber cómo está y cómo le va en la universidad. Le pide ayuda en algunas materias, lo que genera una conversación tranquila hasta que Luis llega, quien le pregunta cómo la está pasando. Sin embargo, la atmósfera se vuelve incómoda con la llegada de Pedro y todos prefieren marcharse para evitar conflictos. María se reúne con Román para discutir una propuesta que le ha hecho a Rodrigo. Román la aprueba y María le pide que elabore una contrapropuesta en la que sus intereses estén bien protegidos. Román, siempre profesional, le asegura que no tiene de qué preocuparse y antes de irse la elogia por su inteligencia. Sin embargo, María no puede ocultar su tristeza. Mati, preocupada, se acerca a su hijo Víctor y le pregunta cómo se siente. Víctor, con un tono frío, le responde que está decidido a casarse con Gabriela. Mati, con el corazón roto, le pregunta por qué actúa de esa manera. Pero Víctor, harto de la intromisión de los demás en su vida, le dice que está cansado de todo y que quiere hacer su vida aparte, sin interferencias. Mati, apenada, le dice que duele verlo comportarse de esa manera. En otro lugar, Germán informa a María que Marco se encuentra mucho mejor y que a su recuperación va por buen camino. María, agradecida, decide brindarle a Germán una ayuda económica para apoyarlo en esos tiempos tan difíciles. Román le presenta a María un documento que necesita firmar para concretar el negocio con Rodrigo. María, tratando de distraerse de sus problemas amorosos, se enfoca en su trabajo. A pesar de todo, Román no puede evitar mencionar lo que está sucediendo entre ella y Víctor. María, con el alma herida, le confiesa que Víctor ha cambiado mucho y que está decidido a rehacer su vida con otra mujer. Relata cómo lo enfrentó y que todo lo que él hizo fue enumerar las cualidades de su nueva pareja. Con lágrima en los ojos, María le dice a Román que Víctor la ha dejado de amar. Por otro lado, Víctor visita a Gabriela para informarle que ya tiene fecha de boda. Gabriela, entusiasmada, comparte la alegría con su madre, quien también está emocionada por conocer al futuro esposo de su hija. Cuando Víctor se queda a solas con Alberto, éste aprovecha la oportunidad para preguntarle sobre María. Víctor, molesto le advierte que no quiere hablar de ese tema. Paulina y José Ignacio continúan con sus estudios, disfrutando de la compañía mutua. Rita, al notar lo bien que lo pasan, deciden interrumpir, pero después María llega y José Ignacio le presenta a Paulina. María, complacida, expresa su alegría por conocerla. Luis y Nazaria disfrutan de su cita en el cine, compartiendo momentos felices. Al regresar, se encuentran con José Ignacio y Paulina, quienes siguen inmersos en sus estudios. La noche termina con sonrisas y despedidas amables entre todos. Rafael visita a María, elogiándolo por su belleza. Y María, sin darse cuenta, comienza a abrirse y a contarle sobre su viaje. Rafael, observando la tristeza en sus ojos, intenta aprovechar el momento para acercarse a ella. Cuando parece que la situación podría avanzar, Rita llega e invita a Rafael a quedarse a cenar. No obstante, Rafael propone a María salir de un paseo. Más tarde, Víctor, visiblemente emocionado por la acogida de la madre de Gabriela, agradece su hospitalidad. Tras despedirse de Gabriela, se dirige hacia su próximo destino. Chema, habla con Víctor, lo aconseja sobre su boda con Gabriela y respete a su madre, Mati. Víctor, reconociendo el consejo, admite que Chema tiene razón y asegura que nunca fue su intención lastimar a su madre. Aprovechando la oportunidad, Víctor le pide a Chema que sea su padrino de boda, dejando a su amigo gratamente sorprendido. Rafael, sigue esforzándose por hacer que María se sienta mucho mejor, llenándola de halagos y reafirmando su belleza. Sin embargo, María, todavía afectada por la ruptura con Víctor, admite que lo único que quiere es olvidarlo. Víctor, en un gesto fraternal, busca a José Ignacio y lo abraza fuertemente. Le informa que se casará con Gabriela, dejando a José Ignacio sin palabras. Alberto, por otro lado, le comenta a Silvia que Víctor está apresurando su matrimonio con Gabriela por celos hacia María, creyendo erróneamente que ella se reencontró con Juan Carlos, lo cual no es cierto. En otro encuentro, José Ignacio le advierte a Víctor que está cometiendo un error al casarse tan apresuradamente. En ese preciso momento, María llega y enfrenta a Víctor, preguntándole si realmente se va a casar. Víctor, con firmeza, confirma que la boda será la próxima semana. Sin embargo, al notar que María está acompañada de Rafael, sus celos se despiertan. María, en un intento por herirlo, le dice que ella también planea casarse, dejando a Víctor completamente desconcertado.